Estoy un poco anonadado, la verdad que frente a tantos nuevos oftalmólogos que veo acá, me voy a tener que presentar porque la verdad que yo pensé que en mi sociedad de oftalmología me conocían y siento que hay nuevos oftalmólogos. Broma, aparte, estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes acá en esta decimonovena jornada franco-china de oftalmología. Un curso que ya tiene una historia y que yo no quise hacer ninguna presentación para no robarle ni un segundo de importancia al principal charlista hoy día. Pero sí contarles un poquito que esta colaboración franco-chilena que tenemos en oftalmología ha tenido siempre como protagonista al doctor Claudio Aluf en la IBA Francia con nosotros, nos ha apoyado siempre en estas manifestaciones académicas con el toque cultural que solamente él sabe hacerlo. Estamos en el segundo día de esta jornada muy exitosa, nunca con tanta audiencia como hoy día, donde veo tantas caras conocidas, otras no tantos, algunos colegas oftalmólogos por ahí que logro ubicar, pero tensos porque a puertas del triunfo de Chile frente a Argentina de un claro 2 a 0, no podemos sino que estar contentos. Y saludar a todos los amigos que hay acá hoy día, los colegas, evidentemente, a los colegas galos que están acá, que nos han dignado con su presencia, está el profesor Tan y su señora, él es el secretario general de la Sociedad Francesa de Oftalmología y uno de los invitados franceses que están hoy día con nosotros animando este curso, los demás colegas galos. Vi por ahí al doctor Pedro Uribe, el rector de la Universidad Andrés Bello, la señora Decano, Colón Manorero, el doctor Jaime Contreras y tantos otros ilustres personajes que son tantos, no los puedo nombrar a todos. Gracias por estar aquí hoy día. Y vamos solamente a decir que el doctor Yaluf para nosotros es una persona muy importante. Primero es un buen amigo nuestro, mío, es un oftalmólogo de gran prestigio nacional, formador de una escuela, un cirujano muy hábil y un hombre que lo caracteriza a su cultura. A presentarlo y a hacer un currículum de él, este dioso, yo creo que Claudio Yaluf, MR, marca registrada y entre más sea así, no hay que nombrar muchas cosas de él, él es conocido ampliamente por todos ustedes, por lo que él es un hombre sólido, contundente, más o menos para el tenis nomás, pero bueno, vendrá en progreso, quizás su único efecto y nada, pues Marisol, Claudio, para nosotros es un honor que ustedes estén aquí. Agradecer a los laboratorios que hacen posible esto, Alcon, nos invita después a un rico cóctel, ojalá que Claudio termine casi justo lo difícil del fútbol, después en pantalla gigante tendremos aquí, ojalá que hayan serpentinas, gorro, harto grito para cantar estos dos goles del triunfo de Chile. Así que nada, yo lo dejo con Claudio, hoy día vamos a hablar de la catarata de los pintores, sobre todo algunos pintores franceses. Y viene una charla muy importante de él pronto en el curso de la clínica Pasteur, su clínica, un curso muy importante de oftalmología, que es el que sigue en noviembre, y yo creo que qué mejor que él para anunciarlo e invitarlo, ya que es una charla muy potente, yo creo que él la mencione mejor y la promocione. Así que, Claudio, te invitamos acá al podio, nada más de presentaciones, yo me callo, he hablado todo el día, estoy difónico, y nada, puede deleitarse con tu relato. Bueno, la aprendí así. La verdad que, dame la primera diapositiva, por favor. No voy a anunciar el curso nuestro, porque mi mujer se enojó mucho por el título, se llama Grande Frente a la Muerte, y lo vamos a presentar en un mes y medio más, con este avance. Entonces, eso va a ser en un mes y medio más. Yo me peino así ahora. Tenía intención de disimular esto, y me iba a poner un turbante diciendo que había vuelto a la verdadera fe, pero era un poco inverosímil, entonces, y además era muy caluroso, así que prefería hacerlo así. Esto solamente para demostrar a los incrédulos a que aparezco yo cuando chico con mi hermano mayor, de que efectivamente yo era rubio cuando chico. Muchos incrédulos dicen que el pelo sale después y aparece como uno era antes, así que aparezco con una frondosa cabellera rubia, es para que no se extrañen, digamos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con catarata y pintura? Sí, yo creo un poquito nomás, para que se vea mejor la diapositiva. Este es un famoso cuadro que ilustra la entrega de Granada a los reyes católicos. El año 1492 fue un año magno para España, pero malo para otros. Nosotros, por ejemplo, perdimos Granada en enero. Los judíos, después de haber sido perseguidos por Torquemada, algunos quemados terriblemente con orejes terribles, fueron expulsados por el edicto de Granada en agosto de 1492. En fin, y aquí aparece Boabdil entregando las llaves de Granada a los reyes católicos. Debo decir que Boabdil era también rubio, y no es broma, era rubio, pero ha sido ennegrecido por la iconografía para contrastarlo con Isabel y Fernando. En todo caso, una vez entregadas las llaves, él partió a su exilio en las Alpujarras primero, y luego en Marruecos, y cuando llegó a las Alpujarras, se subió a una montaña, y dice la tradición, que miró hacia atrás y miró a Granada, y lloró. A lo que su madre, la Sultana Aicha, le habría dicho, no llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Pero eso es un cuento chino, porque los árabes no lloran. Así que, en todo caso, la congoja era grande, porque Granada sí era hermosa. Tan hermosa como en el verso de Icaza. Dale limosna, mujer, pues no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Y aquí, entonces, enlazamos con nuestro primer gran personaje, un pintor ciego. Ciego por cataratas. El año 1492, ustedes saben que terminó la guerra con los moros, y la reina tuvo plata suficiente para mandar a Colón en su largo viaje. Ese año de 1492, justo el 12 de octubre, cuando Colón pisaba tierra americana en Guanahani, ese mismo día, otro descubridor como él, pero en el área de la ciencia, el área de la arquitectura, de las matemáticas, de la geometría, de la pintura partida de este mundo, Piero de la Francesca. Una luminaria entre las luces del Renacimiento. Un tipo fantástico que logró, de alguna manera, integrar los valores intelectuales y espirituales de su tiempo, plasmando una cantidad de influencias tremendas, y lograr, de alguna manera, transmitirlas a todos. Fue, de alguna manera, el que me dio entre la tradición y la modernidad. Entre la racionalidad y la estética. Un tipo fantástico. Acá aparece en el cuadro del medio, ¿no es cierto?, como uno de los soldados que queda dormido frente a la resurrección de Cristo. Inmediatamente encima de él, digamos, de arriba del manto rosado que tiene Cristo, aparece uno de los grandes precursores de la historia, Tomás Masacho. Pero Masacho murió a los 27 años, cuando Piero tenía 15, tenía 16 años, era un adolescente. Sin embargo, la influencia de Masacho la pudo transmitir a través de su amigo frayangélico, frangélico, frangélico el que aparece entonces con un birrete, con una toga negra sobre su cabeza santa, porque frayangélico era extremadamente santo. Dicen que cada vez que iba a pintar, él oraba. Y cada vez que miraba un cuadro, lloraba y decía otras oraciones, porque se emocionaba tremendamente. Al lado frangélico está Paolo Uccello, de la familia de los Uccelli, porque eran todos con cara de pájaro, se llamaba Uccello es pájaro en italiano. Y este Uccello le transmitió entonces a Piero de la Francesca la capacidad de dibujar caballos y lanzas. Era el pintor preferido de Cosimo Ilvecchio, Cosimo de Médicis. Y al lado entonces, al lado derecho de ustedes, aparecen esas figuras escultóricas, porque Piero tuvo mucha influencia escultórica también. Vean, aparece Donato di Niccolo di Beto Bardi, Donatello, uno de los más grandes escultores de la antigüedad. El autor del Gata Melata, que está frente a la Catedral de Pagua. Inmediatamente al lado, Lorenzo Giverti, que pasó 25 años esculpiendo las puertas del Baptisterio en Florencia. 25 años. Y él se esculpió en uno de los márgenes a sí mismo. Al lado, frente a la cúpula de Santa María Mayore, está uno de los más grandes arquitectos de la historia. Filippo Brunelleschi, el autor de La Perspectiva, que logró resolver el problema de la cúpula. Y al lado de Brunelleschi, inmediatamente pegado en estatua, está León Batista Alberti, uno de los que más influencia tuvo sobre Piero, porque coincidió con él en la corte malatestiana. Más abajo, figuras muy reconocibles, como Leonardo. Al otro extremo de acá, está Berroquio, que tenía un taller fantástico y que cuando vio que Leonardo terminaba el ángel mucho mejor de lo que él pintaba, dejó de pintar y se dedicó a la escultura. Inmediatamente después, abajo de Berroquio, está Benozzo Gózzoli. Benozzo Gózzoli fue el mejor dibujante de la historia, el gran autor del cortejo de los Reyes Magos. Abajo, Filippo Lippi. Filippo Lippi era encerrado por el señor de Florencia con sus pinceles para que no se arrancara. Y un día se arrancó. No era tan santo como Fray Angélico. Y él se robó una monja de un convento y tuvo un hijo con ella que se llamó Filippino Lippi. Y abajo, los seguidores de Piero, los seguidores más importantes, Lucas Signorelli, acá a su izquierda abajo, y está el perullino también. Un muy joven Miguel Ángel también vivió la influencia de Piero de la Francesca. Abajo de León Batista Alberti estaba nada menos que Botticelli, que pertenecía a la familia de los Barrilitos. Botticelli significa barrilito, que tuvo una influencia también muy importante. Y abajo un cura, que es evidentemente un cura, que es Fray Luca Pacioli. Fray Luca Pacioli fue el autor de un libro muy conocido, que se llamó La Divina Proporción, donde establece las cosas importantes del número aureo. Y le pidió, nada menos que a Leonardo, que ilustrara este libro con el cubo octaedro que está acá abajo. Y Leonardo ilustró el libro de Fray Luca Pacioli. Piero, de alguna manera, siguió muy fiel a su concepto de lo que era la perspectiva. Y en toda su obra se ve una perspectiva interesante. Él fue con un rigor muy estricto para desarrollar la perspectiva, con estas figuras como columnas, dignas, especiales. Todas sus obras se caracterizan por la dignidad, por la tranquilidad parecida a la de Masacho. Acá abajo, una obra entonces que ilustra una de las tantas batallas que Piero inició. Y acá entonces, viene un cuento en el que vamos a detenernos ligeramente, porque es un cuento importante. Porque Piero fue encargado, el año 1452, de decorar los frescos de la iglesia de San Francisco, en Arezzo. La familia Bacci, que es la familia más rica del lugar, le había encargado a Vici Di Lorenzo, que hiciera esto, pero Vici Di Lorenzo se murió. Y le encargaron entonces a Piero, que hiciera esto. Y él estaba pensando qué iba a hacer cuando ocurrió un episodio extraordinariamente importante. La toma de Constantinopla por los turcos. Entonces Piero, pensando en qué podía hacer cuando el Papa estaba, Nicolás V estaba de alguna manera llamando a una última gran cruzada para liberar los lugares santos. Y a él se le ocurrió que Constantinopla, Constantinopolis, debería ser honrada por unos frescos con la historia de Constantino. Con lo importante que había sido Constantino para la iglesia católica, para la iglesia cristiana. Entonces él empezó a contar algunas historias. Constantino, y esto es importante destacarlo, era hijo de Constancio Cloro. La primera de las esculturas que ustedes ven acá, de perfil, donde muestra una nariz italiana y un perfil importante, que permitía suponer, no es cierto, una característica de ambición especial. Este era un soldado, era un militar, inicialmente, que cuando tenía 22 años se enamoró de una rubia más o menos interesante. Primero la hizo su amante, después su concubina, y después tuvo dos hijos con ella. Pero él siguió avanzando en el ejército, y siguió progresando. Y se dio cuenta al cabo de un cierto tiempo que no tenía más salida, que no tenía más posibilidad de llegar arriba, porque no estaba ligado con ninguna familia importante. Y se dio cuenta que uno de los Césares, debo decir que en esa época gobernaba el Imperio Romano la tetrarquía, Dioclesiano, había determinado que el Imperio era imposible de dominar solo, por lo tanto había nombrado otro César. Eran dos Césares Augustos y dos Césares más pequeños, que accedían a esta condición una vez que moría el mayor. Eran cuatro los personajes que gobernaban Roma, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Entonces, en un momento determinado, él se dio cuenta que no tenía cómo acceder a esto, salvo repudiando a su mujer y casándose con la hija del emperador. Cosa que hizo, repudió a esta mujer, a Elena, y se casó con la hija del emperador Maximiano, que tenía pocos años en esa época, se llamaba Teodora, tuvo seis hijos con ella. Y siguió avanzando y al final fue nombrado César. Y logró ser casi César Augusto, pero con tan mala suerte, cuando estaba en una campaña en Britania, en York, se murió repentinamente. Y estaba acompañado por su hijo Constantino, que tenía la sazón 34 años, había nacido muy temprano. Y los soldados, en honor a su jefe, nombraron César a Constantino. Y Constantino quedó entonces como uno de los tantos importantes del Imperio. Y al cabo de varias batallas logró hacerse del poder de una manera absoluta. Y tenemos acá unos casos más espectaculares de la filosofía optimística de Leibniz, que las cosas que ocurren son lo mejor que podían ocurrir. Entonces, en atención, a la ambición desmedida de un militar, su mujer repudiada, digamos, que se había refugiado en la religión cristiana, entonces, condenada al olvido más absoluto, se vio de pronto como madre del emperador, que la adoraba. Y como mater imperatore, empezó a hacer muchas cosas. Y empezó a transmitirle a su hijo que esta religión cristiana era muy importante, hasta que le indujo un sueño. Y él soñó justo la víspera de una batalla muy importante, que la cruz aparecía en sus banderas. Y la puso en las banderas. Y ganó la batalla del Ponte Milvio, frente a Magéncio. Se convirtió en uno de los Césares más poderosos de la historia. Desde entonces que el cristianismo no es perseguido. Al año siguiente, Constantino prohibió la persecución de la iglesia cristiana. Entonces, este formidable golpe de suerte dio, digamos, en el poder con Elena, que era la esposa repudiada. Elena siguió adelante. Y en los lugares santos empezó a excavar. A excavar porque ella quería encontrar la cruz verdadera. Y es lo que se llama la leyenda de la Vera Croce. Y botó cualquier cantidad de templos romanos, los eliminó. Y al final, debajo de un templo de Venus, encontró tres cruces. Y una de las cuales tenía que ser la verdadera. Hizo poner un cadáver en cada una y el cadáver que resucitó, esa era la cruz de Cristo. Entonces, esas son las reliquias de la cruz que andan circulando por todas partes del mundo desde el año 320 y tantos en que fue descubierta la Vera Croce. Y esta es la leyenda que Piero entonces estableció en los frescos de la iglesia de San Francisco. Acá está el sueño de Constantino, que es una de las obras maestras de la antigüedad, porque hasta entonces no se había conocido una iluminación nocturna como la que logra Piero en este momento. Y arriba entonces está la leyenda de la Vera Croce. Ahí está el encuentro de la cruz y después entonces la veneración de la cruz. Debo decir que acá está Constancio Cloro, Constantino, Dioclesiano y también Maximiano. Esto fue 20 años después de que el cristianismo era terriblemente perseguido. Y baste un ejemplo. Acá abajo, la que está vestida de rojo con una bandeja con dos ojos en la bandeja, es Santa Lucía. Veinte años antes de este episodio, Santa Lucía, que era cristiana, había sido prometida a un pagano, pero ella se había comprometido ya con Cristo y no quiso casarse. Y la ley la obligó. Y ella se resistió tremendamente, fue llevada a un lupanar, fue sometida a torturas terribles y cuando ya vio que iba a morir con su cuerpo mancillado, no quiso, digamos, ver su tortura y se arrancó los ojos. Y se los mandó en una bandeja a su pretendiente, que estaba enamorado justamente de sus ojos. Hoy, en muchos lugares de Sicilia, el 13 de diciembre, que es el día del solficio de invierno, se celebra el día de Santa Lucía. Y se hornean panes en forma de ojo, que si ustedes los comen, se van a librar de catarata y de algunas enfermedades oculares durante todo el año. A eso si le agregan unos boconcini y mozzarella en forma también de ojo, es mucho más seguro. Pero Piero no se quedó solo ahí. El año 1450 le tocó coincidir en la corte de Segismundo Pandolfo Malatesta, que estaba arreglando el templo malatestiano con León Bautista Alberti, uno de los genios más importantes del Renacimiento. Segismundo Pandolfo Malatesta, que estaba a su derecha, acá abajo, era un tipo muy poco religioso y él estaba arreglando el templo para entregárselo como tributo a su amante. Y le gustaba eso. Tuvo muchas peleas con el Papa, le quitaron muchos terrenos en Rimini, pero Pandolfo siguió adelante y logró hacer un fresco fantástico que lo hizo Piero. Y también hizo este retrato formidable de perfil de Segismundo Pandolfo Malatesta. Y después, que hubo terminado los frescos de Arezzo, 20 años más tarde, fue llamado entonces a la corte de Federico de Montefeltro, duque de Urbino. El duque de Urbino está puesto de riguroso perfil porque en una de las batallas la habían volado al ojo derecho con una cicatriz tremenda que le surcaba toda la cara. Y el duque se fracturó la nariz para tener mejor campo visual. Este es el retrato que hizo entonces Piero de la Francesca de Federico de Montefeltro que está hoy día en la Galería Uffizi que es uno de los tesoros de la Galería Uffizi más maravilloso frente al de su mujer. El único pintor, escultor, arquitecto, geómetra que no trabajó con los Médici, con Lorenzo, que está acá arriba, fue Piero de la Francesca. Al final, esta es una de las tantas batallas que Piero pintó y abajo está el cuadro de la Natividad que es el cuadro que marca el abandono de Piero de la pintura. Piero cuando el año 1472 más o menos el 73 empezó a notar una dificultad en su visión y tuvo mucha dificultad entonces para seguir pintando sus cuadros y al final dejó este cuadro inacabado y abandonó la pintura y se retiró a su pueblo, a Borgo San Sepolcro para dictar porque casi no veía sus dos grandes libros de perspectiva pingende y de quinque corpus rigularibum que son dos de los manuales más importantes en términos de álgebra y de perspectiva que existen en la antigüedad. Luca Pachole que es el cura que le mostré antes le copió todas las cosas a Piero y ha sido acusado por Basari de copiarle a su maestro pero pues fue uno de los tipos más importantes en términos de lograr iniciar entonces el estudio de la perspectiva más profunda y de las matemáticas. Y ahora vamos a pasar a nuestro segundo gran pintor con cataratas. Y en este caso las cataratas que no están claramente definidas en su historia no son difíciles de detectar o de diagnosticar porque el que vamos a conversar ahora es nada menos que Tiziano Bechello Tiziano Bechello llegó a los 100 años así que es prácticamente imposible que no haya tenido catarata. En todo caso este cuadro es un cuadro muy famoso que es atribuido a Giorgione a Giorgio di Castelfranco y que lo terminó Tiziano porque Giorgio se murió muy tempranamente. Tiziano es uno de los casos más espectaculares de la historia en términos de un adolescente de muy buena familia en la familia rica igual que la de Piedro de la Francesca rica y noble que se dedica a la pintura. Era como muy extraño que alguien se dedicara a la pintura a esas condiciones pero él mostró condiciones de pintor extraordinarias desde muy temprano y cuando llegó al taller de Giovanni Bellini en Venecia porque él vivía o él había nacido en Pie Peticatore que es un pueblo que está muy cerca de Venecia en los Montes Vénetos un poco más arriba incluso de Venecia y allí entonces inició su aprendizaje y le tocó compartir con este Giorgio Di Castelfranco Giorgione y se hizo muy amigo de Giorgione y pintaron juntos con Lorenzo Lotto en fin y al final el año 1510 hubo una tremenda epidemia de peste en Venecia y por supuesto Tiziano se arrancó a Páduba y Giorgione se quedó le dio el beso de la muerte a su amada y se murió de peste entonces Tiziano quedó después de volver a Venecia quedó prácticamente solo Lorenzo Lotto se había ido a pintar a Bérgamo Sebastiano Dilpion porque era otro se había ido a pintar a Roma se había muerto Giorgione se murió Gentile Benile en 1506 en 1510 Giorgione y en 1516 se murió su maestro Giovanni Bellini por lo tanto quedó solo en Venecia no tenía competidores y fue nombrado entonces pintor oficial de la serenísima República de Venecia con una cantidad de dinero anual impresionante pero no solo paró ahí la cosa porque Tiziano además era un músico consumado aquí uno de los cuadros más conocidos del Veronese este es un cuadro que representa las bodas de Caná es un cuadro que tiene una gran historia había sido robado por Napoleón de Venecia y era un cuadro de tal dimensión que cuando la rapiña napoleónica volvió a sus lugares de origen los plenipotenciarios de Venecia encontraron que el cuadro era tan grande que era imposible trasladar así que aceptaron algunos cuadros franceses a cambio y este cuadro quedó entonces en París y es uno de los tesoros del Museo del Louvre y acá aparece Tiziano en el medio con el bajo como uno de los músicos que están animando la fiesta al lado izquierdo de ustedes aparece Paolo Caldiare y el Veronese y un poco más adentro Jacopo Robusti y el Tintoretto Tiziano incursionó en todo tipo de pintura fue considerado el sol entre las estrellas si hubiera habido 40 años habría sido todavía el pintor más importante de su época pero vivió 100 años 100 años de producción ininterrumpida acá están dos cuadros digamos que en ese tiempo se exigían desnudos entonces tenían que de alguna manera disfrazarse los desnudos con algún motivo especial algún motivo particular y acá tenemos uno de los primeros del cuadro que es la lluvia de oro donde Danáe es poseída por Zeus en forma de lluvia de oro y da origen después a Perseo como ustedes consideran después la Venus y Urbino más abajo el año 1526 llegó a Venecia un personaje muy especial un personaje que había nacido en Arezzo y que se llamaba Pietro Aretino que era hijo de un zapatero y de una prostituta pero un tipo extraordinariamente inteligente fue el primer periodista rico de la historia él se comportó toda su vida como un verdadero filho de aputana porque exorcionó a todo el mundo escribía tan espectacularmente bien que nunca nunca dejó de percibir dinero ya sea por callarse o por escribir era un periodista venal terrible y se hizo muy amigo de muchas personas cuando estaba en Roma se hizo secretario del cardenal Julio Julio de Médicis después accedió al trono papal el cardenal Juan de Médicis que se nombró el papa León X y ahí tuvo muchos beneficios después se murió León X y accedió al trono papal nombrado prácticamente por Carlos V el papa como se no me acuerdo espérate déjame recordarme un segundito Adriano VI que era Adrián de Utrecht y que había sido profesor de Carlos V y este no tuvo tapujos en llamarlo la tiña alemana porque era alemán después este papa se murió y accedió nada menos que su antiguo mentor el papa el cardenal Julio de Médicis se nombró Clemente VII así que tuvo todos los beneficios y empezó a escribir de todo escribió unos famosos sonetos lujuriosos los sonetos lujuriosos eran basados en unas pinturas eróticas que había hecho Raimondi Marco Antonio y Raimondi y él los ilustró muchas veces y después escribió algunos sonetos digamos en pro de la iglesia y por eso fue aceptado en el ambiente cardenalicio y llegó a ser muy importante pero encontró que Roma era media asfixiante después y decidió irse a un lugar más libre Venecia y se fue a Venecia al año 1526 y ahí se hizo íntimo amigo de Tiziano íntimo y empezó a escribir sobre Tiziano y contribuyó a la fama internacional de Tiziano porque todo el mundo quería ser pintado por Tiziano pero ya Tiziano tenía bastantes clientes Tiziano pintó este cuadro de Pietro Aretino Pietro Aretino decía que él era hijo de cortesana lo que no lo hacía mal malo pero que tenía almas de rey que se esculpían estatuas con su cara digamos que las monedas eran acuñadas con su esfigie que sus mujeres se querían llamar Aretinas que tenía un caballo cuya raza se llamaba Aretina después que el Papa le había regalado un caballo de esos que había un arroyo que corría por su villa que se llamaba el Aretino que los vasos se llamaban Aretino y que todo el mundo quería ser como él y que los pedantes se podían morir de envidia y había dictaminado que en su tumba debía ponerse aquí yace Pietro Aretino poeta toscano que de todos hablaba mal salvo de Dios porque no lo conoció pero no lo pusieron en todo caso ya Tiziano se había hecho muy famoso entonces primero se fue a Ferrara donde pintó una gran cantidad de retratos cortesanos y después entonces fue a Mantua donde el duque Federico II Gonzaga obtuvo este formidable retrato digamos donde aparece toda la majestad con el contraste con ese sumiso perro que estaba abajo un retrato fantástico hizo famoso como retratista entonces allí el duque Federico II lo introdujo en el ambiente regio de Carlos V Carlos V iba a ser coronado como emperador en Bolonia y en ese momento en el año 1530 Tiziano concurrió a Bolonia a pintar nada menos que a Carlos V y pintó este retrato que está a la izquierda de ustedes arriba con armadura y todo y que le gustó muchísimo a Carlos V después nuevamente en una nueva visita a Bolonia el año 1533 nuevamente concurrió Tiziano a pintar otro retrato de Carlos V y después entonces se fue a Osburgo en relación a la gran batalla que había ganado Carlos V la batalla de Milberg que había determinado el año 1547 la victoria de las fuerzas católicas sobre las fuerzas protestantes entonces en el año 1548 Tiziano pintó este famoso cuadro que ocupa una de las grandes paredes del Museo del Prado hay una anécdota que es ventrobata pero además es vera y que la he contado algunas veces porque Carlos V se quejaba amargamente porque tenía que hablar en italiano con su pintor y con los embajadores tenía que hablar en francés con las mujeres en alemán con sus soldados en inglés con sus caballos y solo podía hablar en español con Dios este retrato de abajo es el retrato de Felipe II Felipe II en ese entonces tenía 24 años y eran los retratos que se estilaban para ser mandados a distintas cortes para que fueran conocidos los príncipes que podían ser casados con alguien primero se lo mandaron a María de Hungría no le gustó después se lo mandaron a María de Inglaterra a Bloody Mary la primera hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón a esta le gustó y se casó con Felipe II Felipe II estuvo tres meses en Inglaterra y después se fue para nunca más volver después María murió y fue reemplazada como ustedes saben por la reina Isabel I la reina virgen que fue la peor enemiga que haya podido tener Felipe II Tiziano siguió pintando toda su vida y al final empezó a disminuir entonces los colores que es uno de los signos típicos de la catarata algunos los atribuyen digamos a su condición de viejo estaba un poco deprimido pero Tiziano nunca estuvo deprimido Tiziano era un tipo extraordinariamente activo y había ganado una cantidad de dinero impresionante cuando fue a Osburgo por ejemplo obtuvo la concesión de la tala de algunos bosques en Alemania en Cador en su lugar natal obtuvo la concesión del abastecimiento de trigo así ganaba plata por todas partes el emperador le había asignado una tremenda suma digamos como pago por su aporte regio y al final el tipo era inmensamente rico tenía varias vilas y vivía en Venecia en una mansión espectacular pero cuando ya estaba muy viejo entonces esto es para contrastar la pintura inicial de Tiziano con esta Judith y Olofernes y acá ustedes ven abajo un episodio que es extraordinariamente importante en la historia de Roma porque es el inicio de la república romana había una mujer muy buena moza que se llamaba Lucrecia que estaba casada con un romano llamado Colatino y esta mujer era muy decente era una gran matrona romana y era tan hermosa efectivamente que había llamado la atención del hijo del tirano del hijo del rey en ese momento que era Tarquino el soberbio y este hijo de Tarquino se apareció un día aprovechando la ausencia de Colatino en la casa de Colatino y pidió hospitalidad y la noche se apareció con un puñal frente a Lucrecia y le dijo si tú gritas te voy a matar yo sé que no vas a aceptar lo que te voy a proponer pero si tú gritas te mato y lo primero que voy a hacer es ir a buscar al esclavo más joven y lo voy a desnudar y lo voy a tirar encima tuyo y voy a decir que los maté a los dos por encontrarlos infragantes y que quería vengar la memoria de mi amigo Colatino entonces Lucrecia no hizo nada y fue sometida entonces por este brutal digamos asalto al día siguiente Lucrecia juntó a su padre y a su marido Colatino y les dijo ha pasado esto y esto no puede ser ninguna matrona romana va a poder vivir libre de culpa después que yo y se suicidó frente a ellos y eso provocó la gran revuelta romana porque alguien escribió nadie dijo nada el senado dijo nada entonces alguien escribió un verso terrible dice Lucrecia esposa del romano Colatino a verse impura prefirió morir los miembros del senado granadino besan la mano del asesino a trueque de vivir pero no quedó ahí la cosa la revuelta creció y junto con Bruto el primer Bruto Colatino y Lucrecio digamos el padre de Lucrecia de alguna manera canalizaron la energía negativa de la gente y eliminaron los reyes de Roma y ahí desaparecieron todos los reyes legendarios de Roma desde Rómulo Numa Pompilio Tulo Hostilio Cayo Tulio Servio Tulio Tarquino el antiguo y Tarquino el soberbio este último retrato de Tiziano lo muestra en su etapa ya senil digamos pero él se consideraba muy honrado por haber sido nombrado caballero de la escuela de oro con cadena y todo ahí está con su cadena de oro que lo usó toda la vida después de haber sido nombrado por el emperador Carlos V después de Tiziano en Holanda aparece otro personaje cuya catarata está prácticamente bastante documentada que es Franz Hals Franz Hals fue un tipo de una pintura extraordinariamente liviana una pintura fácil una pintura que antecede al impresionismo son puros trazos bruscos pero todas sus figuras durante todas sus etapas fueron figuras alegres figuras simpáticas el alegre bebedor entonces siempre niños contentos pero cuando ya tuvo catarata su pintura empezó a oscurecerse y cuando llegó a los 86 años tuvo que ser recluido en un hospicio y allí pintó a los regentes de este hospicio como ustedes los ven con los colores muy disminuidos en comparación a la evolución de su pintura vamos a ir un poco más rápido en atención al partido de fútbol y ahora vamos a un gigante de la pintura un gigante extraordinario que es Rembrandt acá está su famosa guardia nocturna vamos a obviar un poco la guardia nocturna para que podamos seguir con cuadros más interesantes esta es la lección de anatomía del doctor Tulp que tuvo un éxito fantástico y lo mostró como uno de los pintores más promisorios de la historia después acá tenemos sus autorretratos en términos juveniles digamos otra Danae una Danae iluminada de manera distinta digamos por Rembrandt Rembrandt fungiene salvaje y acá está entonces dos cosas que son muy importantes el sacrificio de Isaac a su izquierda que es una de las innovaciones más grandes de la pintura primera vez que se muestra a Isaac digamos a Abraham tratando de degollar a Isaac como sacrificio porque está Isaac sujetado sujeto entonces por la mano de Abraham hacia el suelo es una cosa que no se había visto antes y el otro cuadro que está a su derecha representa cómo se cegó a Sansón entonces porque Rembrandt estaba bastante obsesionado por los ojos y que es muy importante acá por ejemplo este es un cuadro famoso que se llama el festín de Baltasar Baltasar era rey de Babilonia cuando Babilonia tenía a los judíos prisioneros allí acuérdense que el año 586 antes de Cristo Babilonia había recibido a los judíos después de la destrucción del templo por Nabucodonosor y toda la elite judía había sido llevada a Babilonia había sido mantenida prisionera allí entonces en esta fiesta Baltasar hizo mofa de los prisioneros y de pronto apareció en la pared entonces esta inscripción en hebreo que nadie sabía y llamaron entonces a Daniel que era el único que podía transmitirla y Daniel dijo acá dice que tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado mediocre y va a ser entregado a los medos y a los persas digamos por lo tanto tu reinado ha terminado ese mismo día Baltasar fue asesinado y efectivamente Ciro el Grande invadió Babilonia y liberó a los judíos de esta ciudad y acá aparece entonces el cuadro de Rembrandt que es fantástico porque aparece la figura del rey pero él es respetuoso con los reyes los reyes pueden abrir los ojos pero no la boca como las figuras que están al otro lado que abren los ojos y la boca también la gente inferior podía abrir la boca los reyes no y se mantiene bastante fiel a esto este cuadro parece haber estado colgado de una manera distinta porque ustedes se fijan al final lo colgaron de tal manera que incluso lo que cae el vino que cae de la jarra cae un poco al lado no cae directamente hacia abajo bueno Rembrandt también fue evolucionando y digo que estaba medio obsesionado por las cataratas porque él le preguntó mucho a un doctor que se llamaba Van Meckeren y que había sido discípulo del doctor Tulp como se hacían las operaciones de cataratas y que operó a su padre y se supone que él también tuvo al final una catarata porque empezó a disminuir sus colores en forma realmente impresionante y acá aparece cómo está la curación de la ceguera de Tobías digamos pero es una operación de catarata como se hacía en esa época que es la reclinación del cristalino y más arriba la novia judía donde aparece su hijo Titus no se olviden que Rembrandt a medida que iba ganando prestigio digamos empezó a tener bastante dinero él mismo subastaba sus cuadros para elevarles el precio y al final se pudo cambiar a una mansión que quedaba en la Jodenbestrat que era el barrio judío donde vivía mucha gente muy prominente y él veía toda esta gente que cruzaba por las calles y se inspiraba en estos personajes semíticos para pintar a sus personajes de la historia y pintó a todos acá está el hijo pródigo digamos donde se ve ¿no es cierto? el padre que corre a recibir a su hijo que está como un pordiosero una triste imagen pelado porque la pobreza produce calvicie igual que la quimioterapia así que ahí estaban los dos y después estos figuras estos personajes especiales digamos cuando ya estaba envejeciendo pintaba a los rabinos pintaba a los personajes importantes que vivían en la Jodenbestrat él tuvo que cambiarse después porque era un especulador Rembrandt era un tipo muy osado invirtió una gran cantidad de dinero en un barco que iba con especias a distintas partes el barco se hundió y él perdió prácticamente toda su fortuna y debió salir del barrio y cambiarse a una casa más pequeña no murió en la pobreza más absoluta como murió en fin Franz Hals por ejemplo o Vermeer Vermeer murió en la pobreza más absoluta este todavía logró mantenerse hasta el final y murió a los 63 años acá tenemos otro cuadro muy importante que también pertenece a la última etapa donde aparece Jacob bendiciendo a los hijos de José José acuérdense se había casado con la egipcia entonces estos son los dos hijos que tuvo que son los iniciadores de las tribus josefinas que son distintas de las dos tribus de Israel y ahí entonces está como él trata de guiar la mano de su padre José trata de guiar la mano de Jacob para que bendiga al hijo mayor pero él se dirige al menor porque es el que está destinado a ser más importante en la historia y acá tenemos solamente para mostrar los distintos grados de iluminación que Rembrandt usó en las diferentes etapas de su vida en la etapa más juvenil intermedia y al final aquí vamos más rápido tenemos una gran gloria francesa el título de pintura y catarata lo pusieron mis amigos los organizadores me pareció interesante el desafío de revisar el tema en extenso y seguramente ellos pensaban que tenía que hablar de la catarata de Monet que es la catarata más documentada de la historia y vamos a hablar de ella pero al final acá tenemos uno de los grandes cirujanos de la historia a Daviel Daviel Jax Daviel fue un tipo absolutamente genial que innovó en lo que se llamaba la cirugía de la catarata hasta antes de Daviel era un desastre la reclinación era un desastre en el mismo año que Daviel inició su cirugía de catarata extracapsular fueron operados Bach y Händel los dos quedaron ciegos por ser operados de catarata por un chambón que se llamaba Chevalier Taylor pero Daviel mejoró una gran cantidad de pacientes en una época en que la cirugía era extraordinariamente difícil y había un pintor que se llamaba De Bosch y De Bosch estaba terriblemente complicado había tenido una heritis terrible lo había dejado ciego se operó con otro chambón y perdió uno de los dos ojos y después oyó de Daviel y concurró a Daviel y Daviel lo pedó de extracapsular y él pudo recuperar su visión y él hizo un cuadro maravilloso un grabado donde aparece Daviel ha recibido por la gloria en la eternidad y los dos tienen estatuas Daviel incluso estatuas y es tan pilla hoy día porque ha sido uno de los personajes más importantes de la historia y esta carátula pertenece a un libro de Pulikan que dice un oculista en el siglo de las luces digamos porque Daviel fue realmente muy importante pero de allí vamos a cruzar el canal de la mancha y nos vamos a ir a Inglaterra donde nació un movimiento extraordinariamente importante el movimiento pre-Rafaelita y uno de los más grandes exponentes del movimiento pre-Rafaelista tuvo catarata una catarata tremendamente importante que lo obligó a dejar de pintar que es este pintor que está a su derecha arriba William Holman Hunt Fíjense ustedes los cuadros Hunt Hunt era un tipo extraordinariamente dotado este es un cuadro de arriba que se llama nuestras costas inglesas digamos y Hunt era un tipo tan entusiasmado con el arte que hizo varios viajes al oriente donde investigó digamos que quería pintar directamente de los tipos físicos que estaban en el oriente acá está Jesús en el templo en fin con un detalle pero es impresionante la calidad de los cuadros de Hunt este cuadro de Acar que está a su izquierda se llama Jesucristo luz del mundo y representa entonces a Jesús tocando una puerta cerrada que representa el alma del ateo entonces de alguna manera él conseguía entrar en esta puerta tan cerrada y se decía que mucha gente veía este cuadro y caía en cada y se convertía digamos y fue muy muy importante arriba el visitante inoportuno y abajo un cuadro que se llama The Lady of Charlotte la dama de Charlotte que es un poema de Tennyson muy largo muy largo muy interesante y él hizo una versión del poema de Tennyson era una dama que vivía en un lugar cerca de Camelot y ella veía pasar las barcas hacia Camelot estaba enamorada platónicamente de ser Lancelot y ella miraba todo esto a través de un espejo porque el espejo le mostraba y había una maldición que si el espejo se quebraba o si ella miraba directamente iba a destruirse en fin al final ella se le quebró el espejo se tomó un bote y se murió antes de llegar a Camelot una cosa así y Tennyson se enojó mucho con él porque encontró que la versión que había hecho era una versión muy personalista del poema así que terminó medio enojado y este cuadro se demoró 20 años porque la catarata empezó a complicarlo y no pudo lograr terminarlo y al final lo terminó uno de sus alumnos digamos es imposible imposible hablar de un solo pintor cuando uno habla del movimiento pre-Rafaelita ¿por qué? porque este movimiento fue formado por tres íntimos amigos que tenían 20 años cada uno cuando el año 1848 entonces se formaron se formó este movimiento que era un movimiento extraordinariamente importante y ¿por qué se llamó pre-Rafaelita? porque ellos querían pintar como antes de Rafael acusaron a Rafael de pintar con algunos con menos detalles algunas partes de sus cuadros ellos querían tener el cuadro absolutamente perfecto y este es uno de los cuadros que pintó el más dotado de los que formaron el movimiento pre-Rafaelista que es John Everett Millet Millais no como el Millet francés y este John Everett Millet pintó este cuadro de la Ofelia muerta ellos eran estaban muy relacionados con toda la literatura en el fin de este movimiento pintaba e ilustraba digamos poemas de Tennyson poemas de Browning en fin y este cuadro de Ofelia muerta es un cuadro sumamente conocido y para eso posó una modelo que era que fue primero la amante de uno de los grandes del movimiento que es Dante Gabriel Rossetti esta mujer se llamaba Elizabeth Cidad y cuando posó la tuvieron que posar en una bañera entonces la pusieron en una bañera una especie de tina y tenían que calentar el agua con con algunas digamos velas pero las velas se apagaron un día nadie se dio cuenta el agua se congeló y esta niña casi murió de neumonia así que fue bastante terrible tuvieron que sacarla como no estuvo un mes entre la vida y la muerte gracias a eso como decía es muy difícil hablar de un solo pintor el que tuvo catarata el movimiento pre-Rafaelita hay que ver el entorno de estos el que está con la bata verde medio oriental y con la barba roja hacia abajo es William Holman Hunt el que está en el óvalo fue el alma del movimiento Dante Gabriel Rossetti que era hijo de unos emigrados italianos en Londres y el que está abajo de Rossetti es John Everett Millet estos tres amigos fueron inseparables digamos el que está arriba en la parte izquierda del cuadro la parte de arriba del cuadro es Ford Maddox Brown que fue una especie de mentor de estos tres pintores más jóvenes Maddox Brown era un tipo extraordinariamente exitoso y le iba muy bien y él los apadrinó de alguna manera y el que está abajo de Maddox Brown es John Raskin en un autorretrato John Raskin era un tipo extraordinariamente inteligente era economista era pintor había escrito varios tomos de arte especiales y lo que decía John Raskin era palabra sagrada si Raskin decía que un pintor valía la pena se compraban sus cuadros de inmediato en todas partes y Raskin como digo vio este movimiento con cierta benevolencia los encontró talentosos y empezó a promoverlos de alguna manera especialmente a John Everett Millet y como yo Everett Millet era muy joven este John Raskin tenía así una yayita importante era un poco perverso le gustaban las niñitas y le gustaba a él le gustaba una especie de gatita con un hada de cuento digamos pero cuando crecían se sentía horrorizado y se arrancaba y él se había casado con una niña la niña había crecido y la niña quería consumar su matrimonio y él por supuesto estaba arrancado a mil por hora y cuando le encangó un retrato de su mujer Effie Gray a Millet se dio cuenta de que había cierto atractivo ante estos jóvenes y él era muy rico este John Raskin era una de las fortunas más grandes de Inglaterra él publicaba en el Times de Londres cada cierto tiempo la fortuna que tenía y los impuestos que pagaba que era una cosa impresionante y él vio esta cosa que ve esta atracción y como los muy ricos muy ricos son bastante cagados él vio la posibilidad de salir piolita de este matrimonio y con un divorcio fácil acusando a esta mujer de adulterio entonces empezó a facilitar los encuentros de esta joven pareja y un día que habían decidido encontrarse carnalmente en forma definitiva estaban los dos en la casa el dueño de la casa había mandado toda la servidumbre él había viajado a otra parte y estaban los dos muy preparados hasta que sus dos amigos Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt que estaban en un pub se dieron cuenta de la trampa corrieron por todo Londres como locos con las calles llenas de nieve digamos le tiraron piedras a la ventana hasta que rompieron la ventana y lograron interrumpir este eventual matrimonio la F.I. Gray la mujer de Tegallo no se libró entonces de la infamante confirmación de su virginidad y logró un divorcio bastante razonable y después se casó con Millet y tuvo seis hijos y vivieron felices toda la vida y fue fantástico y así John Raskin perdonó hasta este incidente y siguió siendo amigo de los pre-Rafaelitas debo decir que los pre-Rafaelitas de todo este mundo se movía dentro de un mundo intelectual extraordinariamente rico eran íntimos amigos de Tennyson que aparece en un cuadro de Millet a su extrema derecha eran amigos también de Robert Browning que se había casado con Elizabeth Barrett Browning otra poetisa también de nota y después de eso se incorporaron otros dos grandes personajes uno es William Morris el que aparece con el sombrero ahí y el otro es Edward Byrne Jones lo malo de este asunto es que cuando se fue Horman Hunt a Siria digamos en ese primer momento le dejó encargada a su amante que era una prostituta que él había rescatado digamos de esta condición que se llamaba Annie Miller se la dejó encargada a Dante Gabriel Rossetti Dante Gabriel Rossetti era como dejar la carne al cuidado del gato porque Rossetti tenía una cantidad de amantes impresionantes y al final por supuesto que se quedó con ella y después no contento con eso digamos cuando se le murió su mujer se quedó con la mujer de William Morris y William Morris para consolarse quedó con la mujer de su íntimo amigo Edward Byrne Jones y Edward Byrne Jones se quedó con su pintura pero nada más sigamos adelante este es un cuadro de William Morris William Morris el que vieron allí era un tipo de una inteligencia superior y en fin se convirtió también después de leer a Marx en el primer socialista de Inglaterra pero se hizo además muy rico entonces estableció una industria de diseño que se llama la Kelmcorp Press que fue extraordinariamente importante y empezó a dedicarse al diseño todos sus amigos trabajaron para él al final se constituyó una empresa que hasta el día de hoy es impresionantemente importante en Inglaterra y acá tenemos los cuadros de Edward Byrne Jones que como decía su mujer Georgiana McDonnell era una de las tantas McDonnell una de las McDonnell otra hermana de esta McDonnell fue la mamá digamos de un primer ministro de Baldwin de Stanley Baldwin y otra fue la la mamá de otro gran tipo de personas que es muy importante y este Edward Byrne Jones que no había tenido formación pictórica importante llegó a ser el pintor vivo más importante de Inglaterra y pintó todos estos cuadros ahí Perseo mirando entonces a través del espejo del agua la cabeza de Medusa entonces acá la escalera de oro que es un cuadro extraordinariamente importante de decoración el amor entre las ruinas en fin y todos estos cuadros acá aparece la seducción de Merlín y acá aparece el rey Copetúa con la mendiga que son puras leyendas celtas también y están basadas también en algunos poemas de los importantes poetas de la época y vamos a terminar esta parte con el pintor que fue el alma y vida del movimiento pre-Rafaelita que es Dante Gabriel Rossetti que era como digo hijo de migrantes italianos Dante Gabriel Rossetti era un maníaco depresivo fuerte importante en una época donde no existía nada para tratar esta condición piensen ustedes que el litio apareció el campeonato del litio en el año 1960 el estrochoco pocos años antes digamos y ahí tenían que vivir su condición en forma absolutamente tranquila y sin decir prácticamente nada y esta primera mujer que aparece acá a la izquierda arriba es Elizabeth Seedal la que posó entonces para el cuadro de Ofelia que se convirtió en la amante primero de Rossetti y después en su mujer pero esta mujer era una mujer depresiva dio a luz a una hija muerta y estaba tan abrumada por las constantes infidelidades de Rossetti entonces que al final se suicidó tomando láudano a los 32 años entonces Rossetti quedó con una culpa tremenda la enterró y como Rossetti no solo era pintor sino que además era un literato él había escrito muchísimas obras en fin guardó todos sus pergaminos digamos en el ataúd y la enterró con ellos y después Rossetti bueno siguió su vida más adelante y contactó con todas estas mujeres porque todas las mujeres que pintaban sus modelos que tenían aventuras con él y tuvo muchísimas muchísimas mujeres porque era un tipo extraordinariamente carismático era producida en sus amigos digamos una verdadera emoción verlo porque era un tipo extraordinariamente simpático y todas las mujeres efectivamente lo encontraban irresistible y al final bueno él se ligó con la mujer de Edward Byrne Jones que es esta de acá y que es importante decirlo porque esta mujer que se llamaba Jane Burden era una mujer de clase obrera y había ido en Oxford digamos su papá era un mozo de cuadra y ella pensaba en entrar al servicio doméstico tenía 18 años y se fue a un espectáculo libre Rossetti y Edward Byrne Jones habían ido a decorar un mural les tocó detrás a esta mujer que tenía 18 años se volvieron locos la encontraron hermosísima le propusieron que posara para ellos y ella en fin concurrió entonces a posar para estos personajes y William Morris que es el de Barba anterior se enamoró locamente de ella y se casó con ella y esta mujer no tenía ninguna instrucción empezó a estudiar italiano después estudió francés se convirtió en una extraordinaria pianista y se convirtió en una mujer extraordinariamente culta inteligente y con un inglés maravilloso que nadie podía advertir el acento cócne que tenía acá la habrían encontrado rota seguramente pero era una mujer extraordinariamente importante al final ella fue la inspiración de George Bernard Shaw para su Pygmalion el papel de Elisa Doolittle en ustedes recordarán My Fair Lady pero Dante Gabriel Lossetti tenía una maldición cuando sus amigos lo instaron a recuperar sus manuscritos él hizo exhumar el cadáver de su primera mujer sacó los manuscritos y los publicó y la crítica fue más o menos y como su pintura él había logrado esta pintura de mujeres que tenía bastante éxito comercial pero el diagnóstico era terrible siempre lo encontraron regular no más y eso lo persiguió toda su vida y tuvo muchas depresiones por eso intentó suicidarse incluso por eso con el mismo láudano pero no lo logró y murió totalmente loco a los 52 años digamos lleno de drogadicción y otras cosas más ¿qué viene después de los pre-rafaelitas? viene Rafael pero no el que ustedes creen mi Rafael este Rafael también fue rotulado de regular no más en sus comienzos porque cuando tenía tres años y algo dio examen para entrar al colegio y alguien me sopló que había dado un examen brillante entonces yo muy orgulloso llegué a la casa y le dije a su hermano Felipe que era cuatro años mayor le dije Felipe tienes que felicitar a Rafael porque dio un examen brillante para entrar al colegio regular no más me dijo ¿cómo regular no más? sí porque yo vi una carta que llegó del colegio que Rafael había sido aceptado como alumno regular del colegio Newland entonces bueno Rafael cuando dio su de actitud académica la PSU nuevamente volvió a entusiasmarme con su puntaje y yo le dije Rafael en el momento de ponerse serio pensando que podía estudiar medicina y me dijo viejo relájate yo voy a estudiar arte en la católica y estudió arte en la católica después estudió filosofía y después volvió al arte y después hizo una exposición basada en Husserl sobre estudios fenomenológicos de la pintura impresionista de Monet y ahí vamos a encajar entonces con nuestra última parte de la presentación para que no se pongan tan nerviosos con el partido que es Monet ahora estos son los otros cuadros de Rafael y yo estoy muy contento que haya seguido pintura y no medicina y de esta descomposición pictórica de los ojos vamos a pasar a la descomposición física de los ojos y antes de entrar en Monet vamos a entrar en Degas Degas desde muy temprano empezó a perder la visión de un ojo y después más adelante empezó a disminuir la visión del otro ojo Degas fue un tipo amargado duro difícil complejo digamos cuando era bastante joven se enamoró profundamente de la Berte Morisot que era otra pintora que estaba muy ligada con la familia de Manet y ella lo rechazó y ocurrió prácticamente lo que ocurrió con el vaso roto de Proudhon ese vaso en que mueren las verbenas a un golpe de abanico se trizó debió el golpe sutil rozarlo apenas pues en el más leve ruido se sintió mas aquella ligera trizadura cundiendo día a día fue fatal su marcha imperceptible fue segura y lentamente circundó el cristal por allí filtró el agua gota a gota y las flores sin jugo mueren ya nadie el daño impalpable nadie nota por Dios no lo toquéis que roto está así suele la mano más querida con leve toque el corazón trizar y el corazón se parte y ya perdida ve la verbena de su amor pasar juzga lo intacto el mundo y el en tanto la herida fina y onda que no veis siente que cunde destilando llanto por Dios que roto está no lo toquéis bueno este personaje con el corazón roto partido se portó así toda la vida fue amargo con todos nunca más se contactó con las mujeres de su clase porque tenía un temor narcisístico fuera de lugar con que le pudiera pasar algo parecido y tampoco contactó con las flores de pantano porque las encontraba muy fuera de su condición aristocrática y lo pasó pésimo a diferencia de Toulouse Luttrecht que tenía mucho más blasones que él y que lo pasó bomba entre las prostitutas y las bailarinas los pocos años que tuvo de vida los muchos años que tuvo los pasó amargado y solo y pintó sí esos momentos particulares esos momentos íntimos de la gente logró atisbar por el agujero de la cerradura por un lado pintaba las escenas públicas fantásticas los caballos de carrera la ópera lo que fuera y por otro lado los momentos íntimos esos momentos en que Sáenz diría que solamente se tiene vergüenza si es atisbado por la cerradura si uno solamente tiene vergüenza el acto íntimo cuando Sáenz que es mirado digamos no más adelante y él captó esos momentos y siguió pintándolos a través de la vida pero a medida que fue pasando el tiempo él empezó a notar una disminución de su visión en el ojo que le quedaba una disminución de los colores empezó a darle fuerte a los rojos a los azules digamos insistió mucho en eso como era un amargado al final se portó pésimo con todo el único amigo que le quedaba era Pizarro y Pizarro que era muy humilde y extraordinariamente buena persona sufrió mucho con el asunto de Dreyfus porque Pizarro era judío entonces cuando vino el escándalo de Dreyfus en París de gases permitió decir sobre su amigo el judío ese y el pobre Pizarro que si su amigo lo había traicionado de esa manera encontró que todo el mundo lo iba a perseguir y se escondió en un departamento en París para pintar estas escenas y lloró todo el resto de su vida no solo porque tuviera pena porque su amigo lo había traicionado sino porque además tenía obstrucción de lagrimal que lo hizo llorar durante 10 años y le producía unos abscesos terribles que tenían que drenarlos cada cierto tiempo y hasta que murió el año 1903 digamos a los 73 años siempre sufrió el lagrimal y nunca más se le pasó al final de Gat empezó con el pastel y después del pastel cuando ya prácticamente no veía sus cuadros empezó entonces a la escultura y él lo llamó el oficio de un hombre ciego encontraba que la escultura le iba bien y aquí aparecen algunas de sus esculturas una de las cuales la que está arriba de la foto de Gat es la escultura de la América Sat que conservaba su talla hasta muy tarde en la vida la América Sat fue una pintora muy importante que acá aparece en un autorretrato que había nacido en Pensilvania una hija de banqueros por lo tanto no tenía ningún problema económico para hacer la aventura impresionista y fue extraordinariamente potente como pintora especialmente en la pintura de niños y se destacó muchísimo hay muchas colecciones de la América Sat en distintas partes pero la América Sat también empezó a perder la visión y empezó con el pastel y al final la operaron de catarata de Gaby ha consultado en su época a dos doctores muy importantes al doctor Maurice Piran y al doctor Edmond Landolt se acordarán algunos de ustedes Landolt fue el creador de los archives de ophthalmology y además de eso fue el autor de los optotipos esos carteles cuando uno veía la visión antes antiguamente así que le recomendó que vieran los mismos le dijeron tenía catarata y que tenía que operarse de catarata pero ella tenía un terror terrible en la operación de catarata al final se operó y le fue pésimo se operó con un doctor americano que vivía en París y le fue pésimo porque además tenía una diabetes terrible y su fondo de ojo estaba destruido por la diabetes lo mismo que Cezanne que Cezanne se salvó solamente porque se murió de quedar ciego se salvó porque le dio una neumonia cuando tenía menos años que el América Sat y ahora entramos entonces en la última parte de nuestra presentación que es Monet acá está Monet muy joven un cuadro cuando tenía 26 años digamos de su mujer Camille Monceau que se llama La mujer del vestido verde acá algunos cuadros importantes vamos a ir más rápido por las circunstancias este cuadro que ustedes ven aquí el que está arriba es el cuadro que permitió el bautismo del movimiento del impresionismo la impresión del sol naciente este cuadro fue comprado por un magnate que se llamaba Ernesto Jochedé Jochedé compró este cuadro en 800 francos en el momento oportuno y después cuando se arruinó lo tuvo que vender en 200 digamos y fue importante bueno Monet no es necesario que ustedes vamos a ir más rápido vamos a saltar un poco acá están las catedrales de Rouen él hizo las series estas que son series muy importantes para ilustrar como la luz digamos cambia al objeto observado a través del tiempo estas son las distintas tomas de la catedral de Rouen la otra del parlamento inglés en fin en estas digamos catedrales él muestra todo su magnífico arte que es una cosa absolutamente maravillosa y después ya cuando tiene 68 años el año 1908 él va a Venecia con su mujer su mujer en ese momento Aliso Jochedé su mujer Camille se había muerto de un aborto digamos infectado cuando tenía 32 años Jochedé había invitado a Monet a vivir con él con su mujer y todo entonces Jochedé se arruina entonces se escapa de ese lugar y queda solamente Monet viviendo con esta mujer Alice Jochedé que tenía seis hijos y él vive entonces con sus dos hijos más los seis hijos de Alice y viven juntos desde entonces conviven se convierten en marido y mujer hasta que Jochedé se muere el año 1891 el matrimonio se formaliza y ellos entonces en 1908 van a Venecia que es el comienzo de los síntomas de catarata de Monet entonces se queja de los colores y empieza a preguntar los colores a la gente que está a su lado y le van contando y él empieza a quejarse como digo amargamente de esto Monet en el curso de esos años se convierte en una celebridad internacional más allá de lo imaginable tiene que construir tres atelieres tremendos gigantescos en su casa en Giverny él había arrendado Giverny el año 1883 en 1890 tiene dinero suficiente para comprarla compra muchas tierras alrededor y convierte esto en un verdadero jardín maravilloso donde tenía estos lotos fantásticos abajo de un puente japonés que es muy conocido Giverny es un lugar precioso que es un peregrinaje obligado para cualquier amante de la pintura impresionista entonces acá están algunas escenas digamos de los talleres que tenía Monet es visitado por distintos personajes acá una formidable pianista americana la Marguerite Namara digamos tocaba para él especialmente concurrían personajes extraordinariamente importantes coleccionistas de Estados Unidos coleccionistas de Japón acá está digamos una Madame Kuroki que es una mujer muy importante en términos de colecciones y está con su amigo Clemenceau Clemenceau se hizo íntimo amigo de Monet Clemenceau es el gigante más grande en la historia de la política francesa llamado El Tigre votó varios gobiernos formó parte de varios gobiernos y cuando ya estaba muy viejo también formó parte se convirtió en un patriota tremendamente respetado Clemenceau era médico pero después cuando fracasó políticamente en una etapa se dedicó a editor en periodismo era el editor de La Aurora él fue el que se le ocurrió el título yo acuso yo quise cuando Solá escribió en la portada de La Aurora el caso Dreyfus él era un tipo extraordinariamente importante y muy influyente cuando terminó la guerra participó digamos del armisticio fue el que dirigió la política francesa hasta el año 1919 cuando tenía 78 años y después cuando perdió la presidencia se retiró pero siguió siendo íntimo amigo de Monet era el visitante ha sido más importante que iba y llevaba mucha gente digamos la princesa no sé cuánto que era descendiente de Luis XIV en fin y aquí aparece una coleccionista americana que la puse ahí solamente para mostrar que Monet era bien chico Monet medía un metro sesenta y seis nada menos así que cualquier persona se veía grande a su lado y aquí empieza entonces la historia de los nenúfares digamos que es importante porque Monet cuando vio la epopeya de la primera guerra mundial se sintió obligado con el gobierno francés y él quiso participar como pintor y dijo que la única forma que tenía era entregarle al Estado una colección fantástica de sus nenúfares y eso lo empezó a hacer en forma muy importante Clemenceau lo estimulaba y Clemenceau hizo formalizar la donación de los nenúfares del año 1922 donde se formalizó entonces la donación antes de eso Monet se había empezado a quejar en forma sumamente importante de la progresión de la catarata él había visto a los médicos más importantes de su tiempo a instancias de Clemenceau Clemenceau le recomendó distintos médicos primero el año 1912 vio a Valud que era un tipo muy importante vio a Pollack a Morax al gran Libra y esto para los oftalmólogos Libra era un alemán que había sido discípulo de Von Helmholtz y de Von Gref las glorias de la oftalmología mundial en la historia y este Libra que había ganado un gran prestigio porque había curado de glaucoma agudo nada menos que a la mamá de la Eugenia de Montijo la mujer de Napoleón III o sea había curado a la seudía de Napoleón III ese tipo famosísimo y todos concluyeron en un concepto de tipo hortícola las cataratas tenían que madurar tenían que ser lo suficientemente consistentes para poder ser sacadas entonces Monet pintaba lo que estaba viendo como sus pinturas eran horrorosas porque eran invadidas por unos tonos rojizos por unos tonos de color marrón y que era una cosa muy desagradable que lo tenía absolutamente desesperado cuando ya no podía más el año 1922 cuando hizo la sesión de sus nenúfares él volvió a consultar a Clemenceau y Clemenceau le mandó o lo mandó donde un doctor que era miembro de la legión de honor que era un tipo muy importante y era un gran cirujano el doctor Charles Kutela Kutela lo recibió le digamos indicó dilatar el ojo que le quedaba porque en un ojo tenía solamente visión luz y en el otro un décimo mejoró un poco con eso postergó la operación pero ya en enero de 1923 se programó la operación de catarata en tres tiempos primero hicieron una iridectomía en la parte superior el paciente fue pésimo paciente vomitó durante la operación se levantó durante todos los días sacaba los parches se quejaba amargamente y eso fue solamente con la iridectomía al mes se practicó la operación de catarata con bastante buen éxito sin problemas se removieron todas las masas que quedaban estamos hablando de una operación que hace casi 100 años entonces el paciente anduvo razonablemente bien y después de un tiempo se produjo una vascularización en la membrana que quedaba y el doctor Kutela debió realizar una apertura de esta membrana vascular que el pedazo que sacó que lo cortó entero se fue hacia el vitrio entonces la visión empezó a mejorar pero él era un tipo muy malagresivo y le escribía cartas terribles al doctor Kutela indicándolo como responsable de lo que tenía y él pintaba entonces veía en un ojo el ojo cataratoso digamos que le quedaba veía de esa manera media rojiza aquí usted ve como se veía antes la casa de él esto miraba desde el jardín y acá con el ojo operado de catarata y se quejaba amargamente porque decía solamente veo azules violetas estoy desesperado esto es lo peor que podía pasarme y fue terrible en todo caso Kutela era un tipo de mucha paciencia y al final aguantó todo este chaparrón lo seguía viendo iba a Giverny lo veía y todo y al final le recetaron los lentes porque la fábrica SAIS había entrado en París entonces le recomendaron a todos los SAIS un óptico fue a verlo y al final el óptico decidió que él tenía que cambiar de doctor porque el doctor Kutela era un buen cirujano pero no estaba suficientemente calificado para medir bien el defecto que tenía que tenía un astigmatismo como de 10 dioptría entonces al final este otro doctor estaba esperando hacerse este paciente tan importante y pasó lo mismo que pasa hoy día y le levantó el paciente que era un paciente extraordinariamente famoso el doctor Jacques Maguas entonces fue recibido en Giverny nuevamente para ver este paciente tan famoso y al final prescribió los lentes y después de bastantes meses el año 1925 digamos Monet pudo respirar de nuevo y contar que estaba feliz y contento porque estaba viendo fantásticamente bien le habían dado lentes con filtros en fin había muchas formas de hacerlo y ahí empezó entonces con esta otra pintura que es una pintura que antecede entonces al fobismo al posimpresionismo al expresionismo en fin a muchas otras cosas Monet fue un tipo muy descalificador cuando le hablaban de Picasso decía no entiendo cómo puede haber esta gente que pinta estas cosas había olvidado del rechazo que ellos habían sufrido inicialmente descalificó a todos los que venían detrás de él al final acá en sus paseos con Clemenceau por sus jardines aquí está pocos meses antes de morir con sus lentes oscuros digamos que él usaba y aquí solamente en una foto por supuesto que está artificialmente llopeada porque él nunca vio la exposición Monet murió de un cáncer de pulmón de progresión bastante rápida en diciembre de 1926 la exposición digamos que iba a tener lugar en Lorangerie que había sido preparada especialmente para colgar sus cuadros digamos no tuvo lugar sino hasta el año 1927 en abril jeneteada por Clemenceau un año más tarde nadie aparecía en Lorangerie el año 35 se descolgaron los cuadros de Monet y se pusieron unos tapices flamencos para que la gente fuera a ver Lorangerie y pasó durante bastante tiempo un olvido tremendo hasta nuestros días en que ha sido digamos recuperado este asunto Monet fue un tipo bastante desagradecido con muchas personas nunca atestó nada su hijastra la Blanche que había sido casada con su hijo Jean-Pierre no tuvo nada de la herencia nunca atestó ni dejó nada el heredero total fue su hijo Michel que de alguna manera organizó algunas cosas y dejó a la Blanche ahí cuidando Giverny el heredero universal al final este Michel Monet murió en un accidente de auto a los 88 años porque le gustaban los autos modernos en fin y era sordo no yo cuando le tocaron la bocina y se murió en un choque en fin yo creo que con esto vamos a terminar y lo único que queremos decir es que la contribución de Monet a pesar de ser un chico en taquillado digamos fue gigantesca es imposible pensar en alguien que haya contribuido de manera más gigante a la pintura a la historia de la pintura y a una etapa tan importante como fue este final del siglo XX y comienzo perdón final del siglo XIX y comienzo del siglo XXI y hay que perdonarle también que haya sido un tipo tan descalificador que haya estado abandonada digamos a su cuidadora durante todos los últimos años de su vida debo decir que la Blanche fue testigo de numerosos episodios Monet caía en episodios de rabia iracundia tremenda y quemaba muchos de sus cuadros en un día quemó 60 cuadros digamos en presencia de la Blanche 60 cuadros porque encontraba que no estaban bien terminados y debemos perdonarle al final que haya sido tan mal agradecido con el doctor y con la cirugía que le permitió ver prácticamente hasta los últimos días de su vida muchas gracias aplausos 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 Música 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 Música